Hola amigos de Acontecer Político Online, es un placer saludarle como todos los días en punto de las 4 de la tarde y bueno, hemos siempre estado manejando diferentes temas, no solamente política, sino todos los temas que son del Acontecer de Morelos. Hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que tuve que conocer por medio de las redes sociales y después vivimos una experiencia un poco amarga, pero eso nos ha hecho unirnos en este aspecto. Y yo les quiero presentar, conmigo está el conferencista motivacional Pedro Beltrán. Pedro, ¿cómo estás? Pues bien, gracias Víctor de estar aquí en la presencia de tu programa. Ahora sí que, como dices tú, nos conocimos a través de las redes sociales en un proceso amargo, pero ahora sí que lo que no te mata, pues se hace más fuerte, ¿no? Y creo que venimos con más fuerte. Fíjate Pedro que hoy en la actualidad es raro encontrar conferencistas motivacionales porque vivimos un mundo, un mundo muy acelerado, vivimos un mundo en lo cual nos hace perder la razón y la esencia del ser y vivimos como robots al día, dejando a un lado la sensibilidad, dejando a un lado los sentimientos y dejando a un lado el amor. ¿Cierto? Y es que ahora sí que la vida, la forma, la cultura que actualmente estamos viviendo, una cultura light, una cultura de, pues ahora sí que hay que sufrir un poquito menos, vivir la vida sin responsabilidades y entonces, pues la gente se quiere ganar el mundo y a veces pues no nos damos cuenta que lo más importante no son en sí las cosas, sino qué se hace con las cosas. Eso es lo que más vale. Porque desgraciadamente, pues mucha gente, pues no ha sabido darte cuenta de ello y entonces, pues viven en un mundo muy acelerado. Tanto así que le preguntas a cualquiera, a cualquier persona le preguntas en la calle, oye disculpa, ¿qué horas son? Y te dice, no sé, pero ya es bien tarde. Imagínate. O simplemente vas en la calle, oye, ¿dónde está en tal lugar? No sé, no me está molestando. Sí, sí, también ese es el detalle. El detalle está de que también hemos dejado de confiar en las personas. Quizás te vas a algún lugar más tranquilo donde la vida no es tan acelerada, te vas por ejemplo a un pueblito y sí, todavía existe el buenos días, el buenas tardes, pero pareciera que en la ciudad, pues, hemos olvidado que lo que más importa, pues, son las personas. Y sobre todo, los jóvenes, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Nos llegan a saludar la gente en un pueblito, ¡ay, pinche indio! O sea, se han perdido, se han vuelto muy materialistas. Si te das cuenta, ahora no se puede practicar con los jóvenes. Sí. Estás con ellos y están, están chateando, ya están en el Face. O sea, ¿cómo se ha perdido ese diálogo que se tenía en las mesas? ¿Qué era la hora de la comida? ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te podemos ayudar? ¿Qué has tenido esas sobremesas de charlas familiares? Sí, así es. Yo considero que una de las razones por las cuales ha pasado esto es que muchos no están viviendo la vida que realmente quisieran vivir. Han apagado, me acuerdo mucho de esa historia donde un hombre va caminando en el desierto y entonces pues ya tiene bastante, ya lleva varios días y pues ya tiene hambre, ya necesita comer algo. Entonces encuentra una cueva ahí en la oscuridad y en la cueva se encuentra con una bolsa, una bolsa de cuero y dentro dice pues vamos a ver qué tiene, ojalá haya algo que comer, ¿no? Saca lo que encuentra en la bolsa y dice, ay, parece que son pasas. Agarra y se las come. Sin embargo se da cuenta que en las pasas hay algo que todavía le da un mejor sabor. ¿Quién sabe qué será? Agarra y se come la segunda pasa. Ya la tercera pasa dice, bueno, ¿realmente qué es lo que estoy comiendo? Entonces saca una lámpara y alumbra la pasa, abre la pasa y se da cuenta que lo que le da el mejor sabor, lo que lo hace más rico, pues es unos gusanos. El hombre dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo comiendo las pasas o las dejo? Agarró el hombre, apagó su linterna y se siguió comiendo las pasas. Así hay mucha gente, mucha gente ha apagado la luz, no está siendo feliz, no está haciendo lo que realmente le gusta hacer, pero pues hace como que, pues no pasa nada y se sigue comiendo las pasas con gusanos. Fíjate que es algo muy, muy cierto. A veces dejas de entender por qué estás en este mundo. A veces se te olvida o tus oídos se cierran cuando están cantando un pájaro, despiertas en las mañanas, y hay un pájaro por la gracia de, yo no sé si es el ser divino o es la naturaleza, pero hay un pajarito ahí que te está cantando. Pero tenemos tantas cosas en la cabeza que dejamos de sentir, dejamos de soñar y dejamos de ver que hay un pájaro siempre cantando. Más que solamente cuando estás desocupado, los domingos cuando lo escuchas dices, qué hermoso, cuando no te das cuenta de los días anteriores, que siempre ha sido hermosa la vida. Sí, y imagínate que el día de mañana, con este ritmo acelerado en querernos ganar el mundo, el día de mañana lo único que le vamos a mostrar de la naturaleza a nuestros hijos, pues es a través de videos, porque desgraciadamente nos lo iremos acabando por no saberlo valorar. Entonces, es por eso importante aprender a poder vivir la vida que realmente quieres. Ya deja de tolerar la vida, tolerar tu trabajo. Si tienes trabajo, dale gracias a Dios. Tienes trabajo, hay gente que no tiene trabajo. Esto me encanta porque mucha gente cuando sale a buscar trabajo, dice, lo que caiga, lo que caiga, deme trabajo, lo que quiero es trabajar ya. Y sí, los primeros 15 días pues van con mucho gusto a trabajar, pero una vez que pasan esos 15 días dicen, bueno, que agradezca al patrón que vengo, soy el único que le echa ganas y no me lo agradece. Entonces, ¿qué pasó? No, que querías trabajar y ya que tienes trabajo, pues no lo valoras. Entonces, yo creo que eso nos hace falta, darnos cuenta al vivir el hoy con intensidad y valorar lo que hasta hoy hemos logrado, y sí, valorarlo y aspirar más. Fíjate que ahorita me viene a la mente, no recuerdo qué autor es, pero dice, si volviera a nacer, me mojaría, me mojaría bajo la lluvia, ¿no? Y correría por las calles, caminaría descalzo. O sea, en realidad, ¿cuántas veces dejamos pasar tantas cosas? Sí, y fíjate que nosotros damos justamente este tipo de conferencias, lo que nosotros llamamos educación emocional. La educación emocional normalmente no se da en la universidad, estudias una buena carrera, pero no te dan educación emocional. Es por eso que muchos salen a buscar trabajo y al primer rechazo empiezan a retirarse de sus sueños, o sea, empiezan a dejar sus sueños, y entonces ya no trabajan, ya no buscan trabajo conforme lo que realmente estudiaron. Bueno, ¿a qué se debe esto? A que tienen miedo al rechazo. Les da pavor ser rechazados. Entonces encuentran un no, un no, un no, un no, y dicen, bueno, definitivamente, pues, ya me cansé de que me rechacen, ya que me cansé de que me digan que no, pues ya no voy a hacer nada. Incluso en muchos casos, pues, no se nos educa a emprender. Y obviamente tú lo sabes, emprender cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque son muchas puertas azotadas, muchos no, pero pues tú sigues, eres constante y sabemos que la constancia al final tiene sus frutos. Pedro, pues nos hace gusto que me da comentar a la gente que nos está viendo a través de Portal TV, online, Acontecer Político. Pedro es una persona muy sensible, ya tuve el honor de tratarlo, no en una conferencia, ni en una entrevista, en otras circunstancias. Y Pedro, coméntanos, antes de irnos, coméntanos la conferencia motivacional que vas a dar, que me gusta el título, sé lo que quiero, tengo fe, valor y disciplina. Sí, precisamente hablaba yo de la educación emocional. Lo primero, antes que nada, es saber realmente qué es lo que quieres, realmente qué es lo que te gusta. Porque muchas veces es la causa de que ni siquiera los demás se tomen en serio. Una persona que no sabe lo que quiere, nadie lo toma en serio. Un hombre que no sabe lo que quiere, pues es muy difícil que sea atractivo para las mujeres. Viceversa también, decimos, ay, qué mujer tan inteligente, porque sabe lo que quiere. Entonces, creo que es muy importante tener bien definido qué es lo que quieres, tener la fe de que lo vas a lograr, tener el valor ante aquellos que te pueden criticar. Mucha gente te va a decir, tú no sirves para esto, no hagas esto, mira nomás qué ridículo te ves. Así te puede tachar mucha gente y sin embargo, uno debe tener valor y pues hay que tener disciplina. Creo que es la clave de todo. La falta de disciplina, el levantarse temprano, hay que levantarse temprano, hay que tener buenos hábitos. El no tener esto muchas veces posiblemente hace que no logremos nuestros sueños, nuestras metas. Pedro, me da, la verdad, gusto, espero que no sea la última vez, la última vez y este, y poder este, transmitirle a la gente todo eso que te ha dado Dios, porque se nace, no se nace aprendiendo, sino se nace con el don, con el don que te da Dios. Yo creo que yo no soy creyente, pero sé que hay un Dios. Así es. Sé que hay una persona que no se mueve en las ramas sin la voluntad. Así es. Yo también creo que es Dios quien nos permite lograr lo que realmente queremos y cómo transmitírselo a los demás. Bueno, este, Pedro, yo te agradezco. Espero no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Y bueno, él es Pedro Beltrán, conferencista motivacional. Vamos a unos cortes comerciales con los patrocinadores y empezamos después con Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, un perito en criminalística. Perdón. Respeto, honor, perseverancia, disciplina, honestidad. Club deportivo, galeana. La casa de los pollitos, te ofrece. Es un niño que está 100% milínguez. La casa de los pollitos. La casa de los pollitos, te ofrece. El señor está 100% del límite. La casa de los pollitos. Bueno, regresamos a unos cortes comerciales. Y como les decía antes, irnos al corte comercial. Está con nosotros Pedro Jiménez, el perito en criminalística. Pedro, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo estás? Muy amable por invitarme a tu estudio. Gracias. Pedro, es una de las materias que poca gente conoce. Escuchamos, y el perito, y el perito, pero pensamos que es el perito nada más de tránsito, ¿no? Pero qué tan importante es un perito en criminalística. Y sobre todo aquí en el estado de Morelos, que siempre se cambian los hechos del homicidio. Y bueno, ¿qué más que tú para explicarnos cómo se hace ese tipo de perito? Bueno, me acabas de comentar, en realidad es bien cierto, hablamos de peritos en hechos de tránsito terrestre, peritos en la materia de grafoscopía, de documentos seleccionados, etc. Pero cuando hablamos de la criminalística, realmente nos estamos refiriendo a la criminalística general. La criminalística general, pues, precisamente se apoya de otras disciplinas, como en este caso se lo comentaba, de hechos de tránsito, analística, grafoscopía, documentoscopía, otras ciencias penales, como es química, forense, etc. Entonces, en ese sentido, bueno, la criminalística es muy importante, no precisamente es considerada como parte de un auxiliar del derecho penal, sino que es para todo, incluso hasta para amas de casa, ¿no? O sea, nos damos cuenta que en la actualidad, pues, ha prevalecido el índice de criminalidad, y bueno, ¿qué sucede cuando la ama de casa sale a compras y regresa, y se percata de que ya robaron en su domicilio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es donde entra la criminalística, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer una ama de casa? Bueno, pues, debe de preservar, no debe de manipular las cosas, para que en su momento ella inicie una carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Bueno, pues, los peritos que son encargados de llevar a cabo esa investigación criminalística, como son peritos en dactilosopía, realizar rastro de huellas dactilares o latentes que hayan sido dejadas por el delincuente, pues, es de ahí donde nace una investigación, ¿no? También ver cuál fue el modus operandi de cómo el sujeto activo se introdujo al domicilio. Sin encambio, esto siempre desgraciadamente se manipula, ¿no? Como tú dices, no tienen que mover nada, tienen que guardar la calma, pero siempre, siempre se da en México y en Morelos que todo lo cambia. ¿Por qué será eso? Bueno, yo creo que aquí lo que nos hace falta es concientizar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que debe de realizar, qué es lo que debe de hacer en un momento dado, en un hecho? No precisamente vamos a hablar de un robo a casa habitación, podemos hablar de un hecho de tránsito que es constante, ¿no? En un hecho de tránsito, ¿qué es lo que debe de hacer la persona? ¿Cómo debe de actuar? Por lo regular nos asustamos, ya pegamos, ¿qué hacemos? Ya pelas. Ya pelas, ¿no? En un atropellamiento, ¿no? Entonces, debemos primero ver cuál es la magnitud del daño. Si es un hecho de tránsito, vamos, que nada más fueron daños, bueno, primero apoyarse ante la compañía de seguros. La aseguradora tiene el derecho de cubrir esos daños. Si no está asegurado tu vehículo, bueno, en la actualidad, pues, pueden llegar a una alternativa ante el Ministerio Público. Bueno, si son daños no mayores, pues, pueden cubrir esos gastos sin la necesidad incluso de pagar abogados. Pedro, ¿qué se puede hacer en este caso cuando la gente, como tú dices, pega y llegan muy vivaces las aseguradoras? Porque la verdad hay que reconocer que se le pintan solos para las tranzas esas aseguradoras y hacen que muevan los carros y cuando llegue el perito, todo está fuera de lugar. Bueno, es muy importante. Yo sugiero a todo automovilista que lleve una cámara consigo o su teléfono y tomar fotografías. Esto con la finalidad de ver cuál fue la posición final de los vehículos después del percance. Y de ahí nace cómo se dio el primer impacto inicial cuando se dieron los hechos. ¿Para qué? Para que el perito en su momento, o el perito en hechos de tránsito terrestre, tenga los elementos necesarios y, bueno, pueda dar una opinión confiable. De lo contrario, si las aseguradoras mueven, bueno, de ahí hay alteración. Incluso hay una responsabilidad penal, una responsabilidad jurídica. Pedro, y del otro lado, por ejemplo, cuando las personas son asesinadas y llegan y los mueven, ¿qué se tiene que hacer ahí? Bueno, cuando llegan la primera autoridad y ya movieron, desconocen quién movió, bueno, pues ellos tienen que actuar con los elementos que cuenten en su momento. De lo contrario, si saben quién movió, ocultaron evidencia, bueno, pues ese se tendría que abrir otra carpeta de investigación para darle por separado su seguimiento. Porque puede darse la presunción de que en ocasiones pueden ser familiares, pueden ser funcionarios y que estén ocultando evidencia, ¿no? Entonces es un delito al ocultar una evidencia. Cuando hace la reconstrucción de los hechos, ¿también tiene que estar ahí el perito en criminalística? Claro, el perito en criminalística, cuando hace una razón de hechos, debe estar presente, desde luego, a petición del representante social, es decir, a petición del Ministerio Público o de la defensa. Perfecto. Pedro, ¿dónde pueden localizar la gente que nos está viendo? Porque todo el mundo piensa que los peritos son los que tienen las dependencias, pues de la Procuraduría, las dependencias como Tránsito, pero hay peritos, hay peritos particulares que pueden atender este tipo de casos, y cuando usted tenga su duda de que las autoridades no están funcionando como es costumbre, ¿a dónde pueden localizar, Pedro? Bueno, me pueden ubicar en la calle Ignacio López Rayón, número 2, despacho 2, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Y también quiero exhortar a los abogados de todo el público en general, pues que no se dejen llevar por peritos que adolecen de conocimientos, sino deben de buscarse un profesional que tenga la capacidad técnica y científica. Perfecto. Pedro Jiménez, espero que nos acompañes en otros programas aquí y podamos abordar temas que son de tu materia y que es tan importante que la ciudadanía esté enterada para evitar todo este tipo de abusos de autoridad que es común, que esperamos que en estos nuevos cambios de gobierno sea un poquito mejor. Desde luego, Víctor, estamos a tus órdenes. El día que te guste es invitarme a tu estudio, con mucho gusto, y estamos para servir. Bueno, vamos a un corte comercial, vamos a regresar con la compañera Érica Castro en el semanario Acontecer Político, periodo semanal. Estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por lo más relevante y sobre todo con la visita del presidente Felipe Calderón, que cómo ha visitado a Morelos, no sé por qué será. Vamos a unos cortes. La casa de los pollitos te ofrece Enseñe esto al 100% bilingüe La casa de los pollitos La casa de los pollitos te ofrece Respeto, honor, perseverancia, disciplina, honestidad Club Deportivo La casa de los pollitos te ofrece Enseñe esto al 100% bilingüe La casa de los pollitos Bueno amigos, continuamos con Acontecer Político Online, lo más relevante, y les doy las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y hoy vamos a entrar en la materia de la noticia, después de esas entrevistas exclusivas que tuvimos con Pedro Beltrán, con Fenecita Motivacional, y con Pedro Jiménez, perito en criminalística. Antes quiero presentar a mi compañera Erika, siempre es costumbre empezar el programa juntos, pero orarse por tomar, y le dije, hasta después empiezas conmigo. Hola Erika, ¿cómo estás? No es cierto, la verdad es que nos tocó ir a cubrir el evento del presidente Felipe Calderón, que más adelante les vamos a tener todos los pormenores de este evento, que fue una inauguración del hospital para niños y para adolescentes, pero bueno, les saludas a mi Erika Castro, y qué te parece Víctor, si damos inicio a lo más relevante del día. Claro que sí, vamos a ver ahorita aquí en pantalla las imágenes del evento que sucedió el día de ayer con Rogelio Sánchez Gatica, el evento fue la firma de convenio entre el ayuntamiento de Cuernavaca y la asociación de parques acuáticos en el estado de Morelos. Se pudo ver la participación de un nutrido número de gentes, entre unos acarreados, están ahí enfrente de usted mirándonos, esos son los voluntarios que fueron de la tercera edad, pero fueron muchos acarreados, es una lástima que ya no está acudiendo la gente voluntariamente a los eventos del ayuntamiento de Cuernavaca. Ahí está usted viendo la firma en ese momento, y bueno, vamos a escuchar lo que dijo en sus palabras el presidente interino Rogelio Sánchez Gatica. ...a fortalecer el impacto político y el fomento económico en nuestra ciudad, por medio de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Turismo y Fomento Económico de nuestro Ayuntamiento, en aras de generar incentivos que se traduzcan en beneficios a favor de la población cuernabacense, resulta necesario, como en el caso, crear instrumentos de vinculación con la iniciativa privada. En esto se habla, frecuentísimamente se habla, de la participación ciudadana. Esta es una manera también de hacer efectiva la participación ciudadana en el área iniciativa privada. En este caso, correspondiente al ramo turístico y económico, con el objeto de consolidar a nuestro municipio como destino de esparcimiento y distracción, y no sólo pues a nuestro municipio, sino más allá, a nuestro Estado. De tal manera que estas acciones contribuyen a la consolidación municipal, Cuernavaca y Estatal. Y bueno, Víctor, te comento que en este evento también fue la firma con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, que es Canirac. Perfecto. Es un residente joven, muy entusiasta, que está buscando todas las alternativas para que venga el turismo. Quiero comentarte que varios compañeros le preguntaban que, ¿cómo le esté yendo a la industria restaurantera con tantos datos, con tanta seguridad? Y pues él nos respondió que se están cuidando entre ellos, se mandan señas, casi como señales de humo. Yo le toco un mensaje con la era moderna de los teléfonos. Y eso fue lo que nos dijo Rodolfo Ramírez Covarrubias. Bueno, hemos tenido bajas ventas en todo el año y no podemos desconocer que el bolsillo de todos no está en muy buenas condiciones. Entonces, son efectos que lo mismo va haciendo. ¿No entendí que se diga? No, no. Hemos mantenido nuestra plantilla de personal y estamos trabajando como siempre. Hay estrategias para aumentar, para atraer a más visitantes a lo más. ¿Es la segunda pregunta que se ha pedido? Bueno, estamos con una campaña que se está haciendo en el Distrito Federal ahorita con 200 autobuses que tienen los de Morelos, la primavera de México. Y en la parte trasera tienen 10 diferentes balnearios en ellos y se está promoviendo a los balnearios. Exactamente, precisamente. No solamente balnearios, es un efecto adicional. ¿Sí? Y el que se quiso subir al camión se subió en el camión, ¿no? Pero estamos promoviendo la imagen de Morelos, el turismo de Morelos en el Distrito Federal. ¿Cuál es la zona más afectada? ¿En qué aspecto? ¿Cuál es el turismo? Pues en general. ¿No hay alguna inseguridad de que el sur, por ejemplo, donde hay mucha inseguridad? No, mira, la inseguridad, vuelvo a repetir, afortunadamente los balnearios no hemos tenido, le agradecemos que no hemos tenido ningún problema, ¿sí? Y la inseguridad está igual en todo el país. No puedes hablar de que Morelos está diferente de Guerrero, o está diferente del Distrito Federal, o está diferente de cualquier otro estado de la República, así que en todos hay inseguridad de alguna forma. Yo creo que ha disminuido más por el bolsillo de la gente que por los demás efectos, ¿no? Estamos firmando ahorita, vamos a firmar ahorita un convenio precisamente con el ayuntamiento para un descuento a la tercera edad y empleados del ayuntamiento. Hay campañas de varios balnearios que están ofreciendo un descuento para la gente de Morelos entre semana, ¿verdad? Y, bueno, pues, estamos haciendo para que nadie quede fuera de las promociones, ¿no? ¿Han trabajado a raíz de esta falta de dinero? ¿A partir de cuándo se hagan? Podemos decir una causa específica. Las luces ya en el momento la tenemos a un 60% debido a las lluvias. Si tú sales de tu casa y está lloviendo, no se te antoja salir, te quedas encerrado viendo la televisión. Es el efecto que está pegando más ahorita. No es por falta de campaña. La campaña está promoviéndose, la imagen del Estado está mejorándose, está refrescando en el público en general porque si tú ves 200 espectaculares móviles en toda la zona metropolitana, pues te da una refrescada de imagen, ¿verdad? Y adicionalmente, pues, el deseo de salir a los lugares, ¿no? Y bueno, les comentamos que hubo un pequeño error, pero bueno, la persona que acabamos de ver es Mario García Ordoñez, presidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios, que habla también justamente sobre los problemas en materia de turismo por los que está atravesando el Estado. Pero ahora sí los vamos a dejar con Rodolfo Horras, Ramírez Covarrubias, presidente de Canirac. Todo se vale, este es un programa en vivo y bueno, de vez en cuando los amigos de cabina tienen sus errores. A ver, por favor, la nota de Rodolfo Ramírez Covarrubias, Canirac. Bueno, mira, nos ha pegado hasta un 60%, ¿no? La inseguridad de eso nos ha pegado a nosotros desde hace mucho tiempo, al fin ha pegado. Yo creo que en general todo el Estado, ¿no? ¿Y qué están haciendo ustedes para esto? Porque la policía nunca llega a tiempo. ¿Están ustedes organizando o están tomando sus medidas precautorias? Vean, nosotros como restauranteros, cada quien está tomando sus propias medidas de seguridad, también como cámara. Estamos trabajando, la prueba está aquí, estamos firmando un día de hoy un convenio para que la gente pues salga, ¿no? Los jueves y venimos trabajando con la cámara, ¿no? Promoviendo al Estado y los restaurantes. En los Estados ustedes se están ofreciendo una promoción, porque el turismo no ha sido tan benéfico en esa época de lluvia. Una promoción para la gente de Morelos, algunos descuentos, paquetes para que la gente acuda a visitarlos aquí en Morelos. Sí, no solamente la gente de Morelos, la que viene de los Estados también, ¿no? Antes de ser como los jueves, pues hoy ahora es los jueves como fuera. Ahora arrancamos el tema de los primeros días y esperamos que nos vaya bien a todos. ¿Qué pasó con este ayuntamiento? ¿Si les cumplió lo que les prometió? ¿Si les apoyaron a que llegara a este ayuntamiento? Por supuesto que sí, pero que da la inseguridad, pues yo creo que también eso les ha afectado. Yo creo que están haciendo su trabajo y la Secretaría, por ejemplo, la Secretaría del Turismo, que está a cargo de él, nos ha apoyado muchísimo. Ahí sí no lo podemos llegar. ¿Qué se necesitan para que ustedes, como empresarios, que ahora me lo digan? La estamos haciendo, ¿eh? Pues necesitamos nada, mira, estamos aquí trabajando, nosotros estamos a trabajar, nosotros estamos a trabajar. Y acá, aquí que tenemos una subida de arena desde donde esté, ¿no? Igual ustedes como medio de comunicación que publiquen todo este tipo de cosas que hay, para que la gente se sienta en confianza y salga, ¿no? Bueno, una disculpa, una disculpa por este error, pero bueno, Erika, estás disculpada. ¿Yo por qué? Siempre tenía que pagar un pecador. Pero bueno, seguimos con las noticias. Estuvo un pequeño error de cálculo por parte del compañero David Obadilla y Day Carrillo. Pero bueno, vamos con esta nota. Esta nota, la verdad, me causó ayer sensación. Cuando saluda el presidente municipal electo, Rogelio Sánchez Gatica, alias el José Lito, comentaba, presenta al regidor y le dice, el diputado Aguilar, queda así porque yo estoy en el presidente electoral y bueno, no supo qué decir este regidor, pero cuando lo ha entrevisto, sí supo qué decir el regidor Pablo Aguilar. Comenta todas las acciones que se van a hacer en contra de Manuel Martínez Garrigós, que como comentaba en el programa de ayer, vació las arcas del ayuntamiento. Una vergüenza con este muchachito que se vio aborazado con el dinero. Hoy Cuernavaca paga las consecuencias. Ayer yo le pasaba las imágenes de todas las calles que están destrozadas. La verdad, no tiene mamá, por no decir otra palabra, todo esto que está pasando y todavía se logró colar en las plurinominales para diputado local. Imagínese, Manuel Martínez, yo te diría a título personal, que sal con dignidad de este ayuntamiento, mete un poquito del dinero que te llevaste junto con todos los vivaldes, el ZAPAC, para que la gente tenga un camino digno, porque los caminos están pésimos. Hasta las vacas se pueden fracturar las pezuñas. Veamos lo que dice este regidor, el regidor Pablo Aguilar del PAN. No, por supuesto que no. Estamos armando nosotros, por nuestra cuenta, los regidores de Acción Nacional, nuestra propia denuncia de tipo penal civil, porque hay fraudes y además hay violaciones a documentos de carácter civil, como son las actas de cabildo, como son acuerdos modificados. Y nosotros estamos levantando una demanda de tipo penal también por el delito de fraude y el delito de la malversación de fondos, desvío de recursos, de peculado. Y entonces lo que menos queremos, una, es que esto se quede impune. Y la otra es repararle el daño a la ciudad de Cuernavaca. Lo que hicieron estos cuates no tiene nombre, no tiene antecedente. No se había registrado en la historia de Cuernavaca un desfalco de este tamaño y un descuido y una despreocupación del tamaño que hizo el señor Garrigós y todos sus secuaces. Y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos preparando nuestra propia denuncia porque se usaron mal los recursos estatales, federales y, por supuesto, los municipales. Y esto no nada más es que se llevaron el dinero y ya. Hoy tiene consecuencias, que las estamos viviendo todos, hoy tiene consecuencias en la policía y al no haber policía en la calle, tiene consecuencias que le han costado la vida a personas y nosotros no lo vamos a permitir. Todavía sigue algunas cosas de la gente de Manuel Martínez Garrigós, del contador Tezcalpa, que está haciendo una mala jugada con el líder sindical, que no se quiere ir, que quiere seguir su continuidad y firmando un fideicomiso, lo cual no es legal. ¿Qué piensas esto? Bueno, mira, sobre el asunto que me comentas al respecto, nosotros no lo hemos revisado a detalle. Por supuesto, tenemos que conceder para que también, de alguna manera, todas estas cosas queden en antecedentes. No puede ser que tengamos ahora un diputado que tenga estos antecedentes y que ahora sea legislador para el Estado de Morelos. Y quiere decirme, no sé si tengas conocimiento del señor Millán, que manejaba todas las finanzas Caja Chica y Caja Grande, ¿también se le va a perseguir legalmente o se le va a dejar como siempre pasa? No, de hecho estamos persiguiendo sus pasos porque estos pasos, seguir los movimientos de este tipo de Millán, que estuvo en el sistema de agua potable, nos va a llevar por consecuencia a la detención del autor intelectual, que es Martínez Garrigós y la familia Garrigós. ¿Ha empezado ustedes a hacer alguna encuesta o algo en la ciudadanía donde pasó con Carrillo Elea, que se le quitó la gobernatura, pero ha empezado ustedes para que él no tome posesión? Porque todo parece indicar que nada más le va a brincar de la presencia municipal del fuero al fuero del diputado local y se va a reír de todos. Pues nosotros estamos dándole celeridad a esto para que no llegue a la diputación, para que pudiésemos tener ya generado el antecedente antes de que tome protesta y si es el caso, pues que se le detenga antes de que tome protesta. Si es que se le comprueba todo lo que le estamos documentando con respecto a la maravillación de fondos, al peculado y al desvío de recursos. Ahora sí vamos a pasar de lleno con las noticias y bueno, con la inauguración del hospital, pero bueno, antes, Víctor, tienes algo que decirle al audienzo. Bueno, antes tengo que decirles que me tengo que retirar, tenemos una exclusiva y bueno, tengo que adelantar el camino, pero se queda con nosotros nuestro brillante y brillantísima jefe de información, Erika Castro Pined. Erika, gracias y le doy gracias a ustedes, pero continuamos con las notas y con la visita del presidente de la República, Morelos. La verdad, se ha vuelto muy amigo de Marco Adames. ¿Por qué será? Bueno, vamos a dar inicio a esta nota y bueno, les comento que el día de hoy se inauguró el Hospital de Alta Especialidad para Niños y Adolescentes aquí en el Estado de Morelos y bueno, les comento que antes se atendían a 10 niños y ahora con este hospital se van a atender a 38 en cuidado intensivo. Les comento que las especialidades son la neonatal, el pediátrico, la unidad de medicina crítica y bueno, se inauguraron también seis quirófanos, uno de ellos especializado en ingeniería de tejidos e implantación por vías artificiales. También cuenta con un área de hospitalización en donde cuenta con 150 camas, un área exclusiva para adolescentes y en donde de 33 subespecialidades con las que se contaban ahora se cuentan con 44 y bueno, una de las innovaciones en materia de cirugías es la de malformaciones cráno-faciales. Igual cuenta con un área de VIH-Sida, una clínica para adolescentes y para niños, una área especial para voluntariado y bueno, tiene dos quirófanos para padecimientos de segunda especialidad. Les comento que las especialidades principales son la neonatología, la inmunología, la endocrinología, la neuropediatría y la oncología. Y les comento que el presidente Felipe Calderón aseguró que de cada 10 niños con leucemia antes se morían 7 personas por falta de dinero pero que en la actualidad con el Seguro Popular hoy 7 de cada 10 son los niños que sobreviven. Y bueno, pues en pantalla estamos viendo la llegada a este hospital del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa hace unos momentos aproximadamente como a la 1 de la tarde fue cuando se dio cita en este lugar y bueno, también les comento que se espera la visita de 936 mil niños que serán atendidos en este hospital. Y bueno, vámonos a lo que dijo Salomón Chetrovitsky Secretario de Salud Federal. Esto fue lo que nos dijo. ¿Por qué? A unos pocos días de que el presidente Calderón me honrara con el nombramiento como Comisionado Nacional del Seguro Popular visité el hospital del niño morelense. Ahí confronté la realidad del cáncer infantil a través de una amiguita Yuli paciente de ese hospital su padre me regaló una imagen de ella en donde agradecía al Seguro Popular y esa imagen me ha acompañado en mi oficina desde ese entonces y hasta el día de hoy. Y no fue solo una un dibujo el que me regaló o lo que recibí sino la gratitud y la esperanza arropada en la niñez. Presidente Calderón muchas gracias por hacer posible que hoy todos los niños y niñas de México sin importar el estatus laboral de sus padres tengan acceso a tratamiento de todas las enfermedades incluyendo todos los cánceres. Señor Presidente la historia se lo reconocerá. Por otra parte también acudió el gobernador del estado de Morelos Marco Adame Castillo quien habló sobre los trabajos que se realizaron de manera conjunta con el gobierno federal y aseguró que se invirtieron mil cien millones de pesos para remodelación en clínicas construcción de clínicas de salud y el primer albergue familiar aquí en Cuernavaca. También comentó que se realizaron veinte hospitales nuevos en Morelos y bueno por nombrar algunos de estos hospitales es el hospital centenario del Issste el de Temisco o Cuituco y remodelaciones en Yautepec y Puente de Ixtla. Esto fue lo que nos dijo o bueno lo que dijo en este evento el gobernador del estado de Morelos Marco Adame Castillo quien acudió a este evento acompañado de sus hijos y su esposa presidenta del DIF estatal aquí en Morelos Mayela Alemán. Vamos a ver un poco del discurso que dio el gobernador del estado. Recibirle en esta su visita a su gira número treinta al estado de Morelos que por sí mismo ya expresa una cercanía un acompañamiento y un respaldo del que siempre estaremos agradecidos. Al saludarle quiero expresarle nuestra amistad el respeto y el cariño de los morelenses. En toda la geografía estatal y en todos los temas de la agenda pública hemos contado con el respaldo de un presidente que tomó la firme determinación de encabezar un gobierno humanista con visión con proyecto y la salud no fue la excepción. Desde los primeros momentos de su responsabilidad instruyó y definió la política pública de salud para lograr la cobertura universal de servicios de salud en México. Prometer no empobrece dar es lo que aniquila y en tratándose de políticas públicas y de inversiones del erario público para obras sociales se pueden hacer muchas expresiones pero cuando se tiene la responsabilidad lo que distingue al hombre de estado es su capacidad para realizarla para concretarla y esto es lo que yo aprecio en el presidente de México Felipe Calderón. Este hospital para que quede claro se hizo con recursos federales. Fue respaldado un año y otro también con los recursos que de manera extraordinaria el presidente Calderón su equipo de trabajo destinaron a Morelos. Así se alcanzó la cobertura universal de salud así se lograron las inversiones públicas y por ello yo quiero referirme al presidente Calderón como el presidente de la salud. Lo digo con emoción como mexicano como médico y como gobernador. El presidente de la salud el que hizo posible la cobertura universal de servicios de salud de México. Y bueno les comento que quien encabezó este evento fue el presidente de la república Felipe Calderón quien habló de los más de 107 millones de mexicanos que tienen acceso al seguro popular por parte del gobierno federal y quienes además bueno quien además comentó las características de este nuevo hospital de alta especialidad para niños y adolescentes. Felipe Calderón comentó que se espera que acudan a este hospital 936 mil niños que acudan de toda la república puesto que este hospital es uno de los más especializados y más completos a nivel nacional. Y bueno este hospital se encuentra aquí en el estado de Morelos y él comentó que es una fortuna poder haber tenido una cobertura universal en materia de salud por parte del gobierno federal y también comentó un poquito sobre los trabajos realizados en coordinación con el gobernador del estado Marco Adame Castillo. Vamos a ver lo que dijo. Y muy sinceramente a mi amigo el doctor Adame gobernador del estado sus generosas palabras efectivamente yo creo que hemos trabajado mucho mucho en el gobierno federal particularmente en el sector salud. Lo he dicho en el argumento que está atrás la reflexión que está atrás de nuestras decisiones de política pública y seguimos la sabiduría popular que hace que cuando se enferma un hijo un padre de familia la mamá la familia deja todo con tal de proveerle a ese familiar los servicios de salud que necesite y en la casa en la sabiduría popular aprendimos que la salud es primero también para mi gobierno la salud fue primero y de los muchos muchos problemas que el país tenía que solucionar y tiene que solucionar que duda cabe nos concentramos en algunos porque esa es la primera decisión que debe tomar un gobierno cuáles son los temas y los aspectos que requieren mayor atención de los ciudadanos uno si es el tema de seguridad otro es el tema del empleo hemos atacado fuertemente la problemática de seguridad en el país hemos generado también a pesar de la crisis más grave que ha tenido la humanidad viva a pesar de la peor crisis económica generamos casi dos millones de empleos formales netos en el país pero seguimos la prioridad de la sabiduría popular y trabajamos por la salud de los mexicanos y nos concentramos en proveerles servicios de salud a quien no tenía si hace un poco más de diez años solo cuarenta y seis millones de mexicanos tenían acceso a algún seguro médico hoy son ya más de ciento siete millones de mexicanos los que tienen acceso a un seguro médico por parte del gobierno es decir logramos una meta en este gobierno que deben enorgullecernos a todas y a todos los mexicanos porque es un logro colectivo la cobertura universal de salud aquí en Morelos antes de ser presidente de la república cuando pedí el voto de las y de los morelenses les dije que México alcanzaría cobertura universal de salud que habría médico medicina tratamiento y hospital para cualquier morelense que lo necesitara y hoy podemos decir que cumplimos hay médico medicina tratamiento y hospital para todos los morelenses y bueno esas fueron las palabras del presidente de la república Felipe Calderón y bueno por nuestra parte ha llegado el momento de finalizar acontecer político online pero los esperamos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde con muchísima más información relevante del estado mi nombre es Erika Castro y les doy los teléfonos en cabina que son 244-9912 por si tienen algún comentario o sugerencia y los invito a que nos escuchen en el portal tvmolelos.com en la pestaña de radio en un momento estará por iniciar en vivo y en privado con Patti y con su servidora Erika Castro nos vemos mañana